Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, un cuarto para las dos y a esta hora nos vamos en vivo y directo a ver lo que ocurre en el poliedro de Caracas. Como cada lunes, la dirección nacional delató la política más grande de América Latina. El PSUV se reúne para ofrecer información detallada en rueda de prensa. Adriana Larroca nos va a contar todos los detalles. Adri, te escuchamos adelante. Feliz tarde. Hola, Barry. Saludos a ti y a todos ustedes en el estudio y, por supuesto, a quienes prefieren venezolana televisión para mantenerse informado. Estamos en el poliedro de Caracas y es que la dirigencia nacional del PSUV se dispone a realizar su acostumbrada rueda de prensa. Y es por eso que vamos a darle la palabra a Margot Godoy, quien es la vocera del momento. Adelante. Sí, bueno, queremos comenzar haciendo extensivo un saludo de parte de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todo el pueblo de Venezuela y de manera muy especial a toda la militancia de nuestro partido. Hoy, como es costumbre, de manera disciplinada, la dirección nacional se ha reunido y, como ya es costumbre también, hemos evaluado los diferentes acontecimientos a nivel internacional y a nivel nacional que puedan traducirse en elementos para orientar de manera permanente y de manera oportuna a nuestra militancia. Debemos comenzar fijando posición en torno a los acontecimientos suscitados en el Estado de Amazonas. Hemos visto con atención y hemos conocido las declaraciones de nuestro ministro de la Defensa, el ministro Padrino López, ha informado de manera responsable a toda la patria que en operaciones de resguardo de la frontera de nuestro país se suscitaron enfrentamientos con grupos irregulares paramilitares, trayendo consigo la lamentable pérdida de soldados de nuestra patria. Hoy queremos, por una parte, ratificar nuestra plena confianza en la justicia de nuestro país. El presidente Nicolás Maduro ha instruido al CEOFAN profundizar las investigaciones que nos permitan no solamente hacer justicia, sino también seguir blindando la frontera de nuestra patria y de esa manera poder garantizar la paz de nuestro pueblo. Queremos hacer llegar a los familiares de los tres soldados caídos, bueno, nuestra solidaridad, nuestro respaldo, y nuevamente insistimos en la confianza en que se va a hacer justicia y se va a conocer en el marco de qué plan se han realizado o se han realizado estas acciones y tenemos hoy la pérdida física de tres valientes soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional, específicamente del componente Guardia Nacional, igualmente a los soldados que hoy se encuentran, digamos, heridos y que están siendo atendidos. Confiamos, pues, en la recuperación pronta y le enviamos también nuestro respaldo a todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que día a día hacen el mayor de los esfuerzos para garantizar la paz y de esa manera podamos lograr el desarrollo de todos los programas y de todas las políticas que impulsa el gobierno bolivariano en pro del bienestar de todo nuestro pueblo sin ningún tipo de discriminación. Son estos hechos, sin duda, asunto que ocupa políticamente a nuestro partido, que nos coloca en alerta, que nos coloca siempre a disposición de acompañar al pueblo en estas batallas y es por eso que en nuestra dirección nacional hemos evaluado los avances en la conformación de las unidades populares de defensa integral. Son este tipo de acontecimientos los que ratifican, sin duda alguna, que hay un plan en contra de nuestro país y que por ende toda la sociedad y en especial nuestro partido tiene que organizarse para defender la soberanía y la paz en el escenario que fuera. Debo decir, debo informar de manera responsable y además felicitar al componente de la milicia nacional bolivariana pero también a toda la militancia de nuestro partido que se ha sumado con organización, con conciencia y con mucha contundencia en esa meta de llegar al millón de milicianos. Hoy podemos decir que nuestro pueblo, al calor de la batalla revolucionaria, también ha elevado su conciencia en cuanto a la corresponsabilidad que tenemos en materia de defensa integral. Por eso hoy debemos informar que no solamente vamos a cumplir la meta establecida sino que lo vamos a hacer con mucha cualidad. Hoy evaluamos estado por estado, no solamente la organización en cada unidad popular de defensa integral sino también la cualidad de los militantes que se han integrado a esta estrategia que sin duda alguna nos va a permitir la garantía de la paz en nuestro país. La invitación a todo nuestro pueblo a integrarse de manera organizada a la milicia nacional bolivariana que todas las semanas realiza además acciones de adiestramiento. Debemos convocar a los hombres y a las mujeres para que seamos partícipes de esta organización que es de la mano de los otros componentes de la Fuerza Armada la mayor garantía de paz y de defensa de nuestra soberanía. Igualmente queremos fijar posición, queremos sumarnos al duelo que embarga a la familia del Partido Comunista de Venezuela y también a la familia del compañero Luis Fajardo quien fue vilmente asesinado en el estado de Mérida un campesino, productor e integrante del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Igualmente se ha instruido a profundizar en las investigaciones y sabemos que en las próximas horas vamos a tener resultas de este hecho que se suscitó en extrañas condiciones en el estado de Mérida. Igualmente también en el estado de Anzuategui fíjense cómo nosotros minuciosamente evaluamos este tipo de incidentes porque entendemos que hay un plan y ese plan hay que darle seguimiento y ese plan debe ser y ese análisis debe ser el que nos permita nutrir las órdenes de operaciones que semanalmente se le envía a la militancia del partido. En este caso también debemos referir el vil asesinato del joven Edwin Rodríguez esto en el estado de Anzuategui integrante de la gloriosa juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela responsable del plan Chamba Juvenil allá en el Tigre le enviamos nuestras más sinceras palabras a la familia a los jóvenes que junto a Edwin luchan y sé que seguirán luchando. Nosotros en el marco de este análisis de estos acontecimientos ratificamos nuestro compromiso a luchar son estos elementos los que nos indican que vamos por el camino correcto lo sucedido en Amazonas lo sucedido en el estado de Mérida en el estado de Anzuategui responden a un plan sin duda que nosotros tenemos que interpretar y entender y no podemos permitir que estos acontecimientos logren uno de los objetivos de la guerra no convencional que se esté implementando contra nuestro país que es afectar la moral de nuestro pueblo en este caso la moral también de nuestra militancia sabemos que hemos acumulado conciencia para interpretar esto y que en cada caído también hay una razón para seguir batallando y hacerlo hermanado con nuestro presidente del partido el presidente Nicolás Maduro Moro por supuesto nuestra dirección ha acompañado a los familiares en estos días y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de estos meses por venir igualmente otro elemento que hemos abordado con mucha laboriosidad y con mucha minuciosidad tiene que ver con el cronograma electoral en víspera de las elecciones del 9 de diciembre a 32 días de una nueva elección que no es más que una nueva oportunidad para que nuestro pueblo se exprese para que nuestro pueblo elija libremente y con el mejor poder electoral que hay en el mundo sus compañeros y compañeras que van a ser concejales a las cámaras municipales de cada uno de los municipios ha sido un proceso que al igual que todas las elecciones anteriores hay que recordar cuatro elecciones en solo nueve meses han sido desarrolladas en nuestro país para al calor de la superación progresiva de las situaciones y de las dificultades económicas también vayamos de manera sostenida fortaleciendo uno de los legados más importantes que es la democracia participativa y protagónica bandera de nuestra revolución debemos informar bueno que a 32 días de esta nueva elección ya se han inscrito los candidatos y las candidatas nuestro partido de manera democrática y haciendo uso de los estatutos de nuestro partido han inscrito los candidatos y las candidatas ya estos militantes se han presentado en actos públicos en cada uno de sus municipios ratificando su compromiso de profundizar la revolución bolivariana vale la pena informarle a nuestro país pues algunas fechas de esta campaña a las que vamos a las que vamos con mucha energía y con mucho entusiasmo comprendiendo que también es una oportunidad para enviar un mensaje al mundo nuevamente Venezuela el 9 de diciembre le va a gritar nuevamente al mundo con mucha contundencia que nosotros y nosotras tenemos plena capacidad para disolver y para debatir y para dilucidar diferencias en o por la vía electoral igualmente repito vamos a informar algunas fechas estamos hoy del 6 de noviembre al 7 de diciembre se inician las ferias electorales es un proceso que como bien se conoce impulsa el Consejo Nacional Electoral para permitir que los electores y las electoras se familiaricen con el proceso electoral aun cuando en Venezuela ya hay bastante acumulado con respecto a esto el CNE de manera permanente cuando hay elecciones realiza estas ferias electorales para que nuestro pueblo se familiariza con lo que va a ser la boleta los candidatos y el procedimiento para elegir en esta oportunidad concejales y concejalas en cada uno de los municipios son 32 días de fiesta electoral que nos va a permitir de alguna manera garantizar el acceso y el derecho al voto de toda la población inscrita ante el Consejo Nacional Electoral igualmente el día 11 de noviembre según el programa del Consejo Nacional Electoral se va a dar el simulacro electoral muchas veces la oposición venezolana le tiembla a estos simulacros porque el Partido Socialista Unido de Venezuela en unidad con los partidos del Gran Polo Patriótico salimos desbordamos los centros y demostramos la capacidad de movilización que se va a realizar luego o que se va a concretar luego el día formal de las elecciones forma parte también de la cultura política de nuestro país y bueno la invitación es a que toda la población pueda anotar allí esa fecha el 11 de noviembre para el simulacro electoral y ya formalmente del 22 al 7 de diciembre se abre la campaña electoral son 16 días en donde no solamente los candidatos y las candidatas sino todas nuestras estructuras de dirección una de las más importantes la VCH la RAS la Red de Articulación y Acción Sociopolítica uno de los ajustes más importantes que hemos hecho en las últimas semanas y que es garantía no solamente de victoria sino que esa victoria se traduzca en bienestar para nuestro pueblo y en un partido que acompañe y siga acompañando al pueblo en sus luchas del 22 al 7 pues todos los chavistas todos los bolivarianos estaremos en la calle acompañando a los candidatos pero también aprovechando la oportunidad para seguir estrechando el vínculo amoroso con nuestro pueblo para seguir debatiendo las causas que originan los problemas que hoy nuestro país enfrenta y para también seguir estrechando el vínculo entre nuestro pueblo y nuestro líder y seguir revelando la estrategia enemiga la estrategia del imperio norteamericano bueno finalmente el domingo 9 de diciembre a solo 32 días vamos a tener nuevamente elecciones en la república bolivariana de venezuela que sin duda va a ser de atención para todo el mundo que nos mira que se hace preguntas y nosotros pues se la vamos a seguir respondiendo la revolución bolivariana en nuestro país llegó para quedarse y ese es el compromiso que hoy el partido socialista unido de venezuela bueno ratifica ante el país y ante su militancia el presidente Nicolás Maduro ha designado como jefe del comando de campaña para estas elecciones del 9 de diciembre a nuestro hermano en Chávez y gobernador del estado de Aracuy vicepresidente de organización Julio León Heredia sabemos que nuestro hermano Julio León va a ser capaz de traducir toda la fuerza de nuestro partido para llevarnos a una nueva victoria que va a seguir moralizando a nuestro pueblo en pro del proyecto bolivariano ya para ir llegando al final y poder escuchar las preguntas que bien tengan hacer los periodistas y las periodistas que están aquí siempre atentos a lo que son las informaciones de nuestro partido debemos socializar dos actividades muy importantes que se van a desarrollar esta semana a nivel central la primera nos la hacen llegar los trabajadores y trabajadoras y como partido estamos en disposición de apoyar de acompañar una gran movilización nacional que van a ser los trabajadores y las trabajadoras este día jueves frente a Fede Cámaras la marcha la movilización en paz va a ser primero en defensa de nuestro pueblo del salario en defensa de los esfuerzos sostenidos que ha hecho nuestro presidente y seguir haciendo en el marco del programa de recuperación crecimiento y prosperidad que bien hemos venido dándole seguimiento nosotros pero también sabemos que el enemigo estratégico viene haciendo seguimiento y viene también desatando acciones que pretenden impedir el resultado que ya el programa va a ir teniendo de manera progresiva nuestro presidente ha sido responsable al informarle al país cuáles son los objetivos y los tiempos el programa de recuperación para luego comenzar de manera sostenida y con el esfuerzo de todos los actores de nuestra sociedad el sector público el sector privado los trabajadores los productores para ir al crecimiento y lograr la tan anhelada prosperidad económica estamos apostándole a ese proceso pero la derecha por supuesto ha reaccionado y bueno los trabajadores y trabajadoras de la patria han decidido marchar frente a fe de cámaras para manifestar públicamente el repudio por las acciones que de manera sostenida están realizando no en contra del presidente Nicolás Maduro Mori eso hay que decirlo o no solo en contra del presidente y nuestro pueblo nos lo dice permanentemente en los gobiernos de calle en las asambleas sabemos que la guerra aun cuando se intenta personalizar en nuestro presidente la guerra es contra el pueblo la guerra es para impedir que nuestro pueblo venezolano siga dándose su propio modelo la guerra es para impedir que la mujer siga siendo visibilizada la guerra es para impedir que la juventud siga teniendo cada día más espacios de participación y la guerra sin duda alguna es para revertir los logros incuestionables e innegables de la revolución bolivariana por eso el partido socialista unión de venezuela no solamente se suma el día jueves sino que también se suma a la convocatoria para que los trabajadores y las trabajadoras puedan realizar esta actividad que se tiene planteado para el día jueves este próximo día jueves y asimismo el ministro Ernesto Villegas ha solicitado pues que el partido socialista unión de venezuela se sume a la invitación a la convocatoria para que podamos asistir a la filben feria internacional del libro en venezuela mientras que el modelo o el hegemón intenta coartarle al pueblo el conocimiento la posibilidad de recrearse la posibilidad de debatir y en medio de la adversidad la revolución bolivarana ratifica lo que para nosotros es una prioridad la inversión social evidentemente un compromiso renovado por el impulso de la economía es impostergable lo estamos afrontando pero también nuestro presidente Nicolás Maduro nuestro primer vicepresidente del partido de Jago Cabello permanentemente nos dicen bueno vamos a defender como sabemos hacerlo los venezolanos la inversión social por eso hace poco celebramos la presentación del plan de nuestro gobierno para el año 2019 y como siempre más del 70% de la inversión va a ser para lo social bueno esta es una acción que se inscribe dentro de ese esfuerzo renovado para permitirle a nuestro pueblo no solamente la superación de la pobreza material sino también la espiritual sin duda alguna si queremos ser libres tenemos que ser un pueblo oculto y de manera sostenida la revolución bolivariana en estos 19 años ha demostrado con las misiones educativas con el acceso al cupo en la universidad las especializaciones las misiones y micromisiones nuestro compromiso así que la invitación a todo el pueblo es a disfrutar de la Filbén sabemos que inmediatamente sé que al salir nosotros de aquí va a desatarse una campaña contra la Filbén como todo tipo de iniciativa que ejerza o realiza la revolución bolivariana para equilibrar la vida para que nuestro pueblo así como brega como sabemos que lo hace las mujeres jefas de hogar y los hombres por la satisfacción de las necesidades materiales bueno nuestro pueblo también tiene derecho y tiene la posibilidad de ir a este tipo de espacios donde se van a adquirir libros a un precio justo que es un poco la garantía de la Feria Internacional del Libro de Venezuela así que estos han sido en línea general en los temas que hemos abordado debemos informar que en el marco de la preparación del partido para esta nueva batalla y para lo que van a ser los grandes desafíos del año 2019 el Congreso el cuarto Congreso conjunto entre el partido y la juventud ha definido ir a un proceso de ajuste y adecuación de nuestras estructuras ya todos los vicepresidentes y vicepresidentas territoriales de la mano de todas las demás áreas de nuestra dirección nacional se han desplegado al territorio para evaluar lo que van a ser estos procesos de ajustes queremos celebrar desde aquí y felicitar a la juventud del partido socialista unido de Venezuela que este fin de semana estuvo en asambleas en cada uno de los estados para de alguna manera colegiar permitir que la militancia se exprese y definir quienes van a ser los nuevos integrantes de las estructuras de la juventud del partido sabemos por las informaciones que manejamos que ha sido un proceso armónico que ha sido un proceso amoroso pero que sobre todo ha sido un proceso que expresa lo que ha acumulado la juventud de nuestra revolución la juventud del partido socialista unido de Venezuela hermanado hermanado con todas las organizaciones así que el día lunes ya los vicepresidentes y vicepresidentas tenemos la responsabilidad siendo por supuesto requisito indispensable ir a los territorios a realizar las respectivas reuniones para el día lunes 12 poder estar presentando a nuestra dirección nacional los nombres de quienes van a integrar para esta nueva etapa las direcciones políticas de los estados es un proceso que debe llegar hasta el completamiento el ajuste la adecuación de nuestras estructuras en la VCH y en la RAS así que la invitación a todos aquellos que hasta ahora no han participado de nuestro partido a quienes hasta ahora no han sido no han participado no han tenido responsabilidad en nuestro en nuestras estructuras van a participar este es el momento es el momento de los valientes es el momento de los patriotas decididos a defender nuestro país el partido celestial de Venezuela da la posibilidad de que participemos de que integremos de que transformemos la realidad y por supuesto en el marco del cuarto congreso se ha desarrollado un grupo de medidas un grupo de acciones que lo que procuran es que cada día más nuestro pueblo tenga un espacio de lucha es una responsabilidad indelegable que hemos estado asumiendo de la mano de nuestros hermanos los partidos aliados así que ha sido una reunión provechosa ha sido una reunión donde se ha promovido como siempre el debate hemos hecho propuestas hemos traído como nos hemos acostumbrado elementos de la realidad del territorio para que de alguna manera puedan nutrir las agendas de las próximas reuniones de esta dirección nacional del partido que hoy está más restiada que nunca con su pueblo con el presidente Nicolás Maduro y por supuesto con el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez así que esto ha sido un breve resumen de lo que nuestra dirección política ha debatido el día de hoy lunes 5 de noviembre buenas tardes buenas tardes iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Adriana Larroca por Venezolana de Televisión buenas tardes quisiéramos saber cuál es la posición de la dirección nacional del partido sobre las sanciones comerciales y financieras que se mantienen contra la nación bolivariana en caso específico y actual el ataque al oro por otra parte en el ámbito electoral ya usted ha informado sobre ferias sobre simulacros electorales pero quisiéramos saber si la maquinaria del PSUG tiene alguna alianza con los partidos del gran pueblo patriótico para garantizar la victoria el próximo 9 de diciembre de los candidatos socialistas muchas gracias así es bueno mira la posición de nuestro presidente de nuestro gobierno y del partido socialista de Venezuela es siempre la misma es por supuesto repudiar exigir que se levanten las sanciones en nombre de un pueblo que de manera reiterada ha manifestado y ha demostrado su determinación de ser libres de darse su propio modelo el pueblo venezolano no va a renunciar a su derecho de escribir a puño y letra con el sudor de su frente los resultados y las páginas de nuestra historia sin embargo al calor de estos 19 años ya de la revolución bolivariana hemos hecho conciencia de que como decía José Martí el asunto es plan contra plan el plan de la revolución el plan de la construcción el plan que de alguna manera siempre ha tenido o ha abierto la posibilidad de que día a día se sumen los sectores y contribuyan al desarrollo nacional siempre lo decimos y siempre convocamos a poner en la mesa lo que nos une por encima de lo que nos desune sin embargo bueno la historia de nuestro país ha registrado la insistencia de actores de la derecha venezolana con apoyo imperial ya difícilmente puede haber duda de ello hace alguna década cuando el comandante Hugo Chávez cuando Fidel Castro nuestro comandante Fidel alertaba sobre que había una especie en peligro de extinción y mucha gente se reía hace algunos años cuando nuestro comandante Hugo Chávez en el año 2012 cuando fue a la candidatura presidencial e incorporó en su programa de gobierno el quinto objetivo de salvar la especie el planeta muchos se rieron bueno hoy sin duda alguna sabemos el mundo así lo registra aunque cuando digamos las transnacionales comunicacionales intenten ocultarlo gracias a las redes sociales y a la incorporación del pueblo en las redes ya no es un secreto el imperio norteamericano y sus aliados en el mundo están desesperados por detener los avances de la revolución bolivariana y hoy está pues mucho más claro sanciones económicas bloqueos la nueva forma de atacar a los pueblos la guerra no convencional con suerte nuestro pueblo cada día pues toma conciencia de ello sabemos que la adversidad que hemos enfrentado para adquirir alimentos hace tres años nacieron los CLAP nuestro presidente Nicolás Maduro convocó al pueblo a organizarse para poner en manos del pueblo la distribución de alimentos y fue un gran éxito es un gran éxito y sin embargo para hablar de un hecho reciente el ataque desmedido contra la empresa mexicana que tenía la responsabilidad comercial de enviar las cajas para nuestro estado para nuestro país entonces y así lo mismo lo mismo pasa con las medicinas sabemos acompañamos pero de manera cotidiana hacemos grandes esfuerzos para corresponder a nuestro presidente al pueblo y superar las dificultades en materia de medicina pero sobre la medicina también hemos recibido sanciones bloqueos represan los recursos en divisa a nuestra revolución por eso en ocasión de tu pregunta aprovechamos la oportunidad para respaldar nuevamente las acciones soberanas del nacimiento del petro anclar a nuestra principal riqueza como es el petróleo el oro y demás minerales con los que ha sido bendecida la república boliviana de Venezuela para de alguna manera poder romper ese cerco que hoy está sufriendo Venezuela pero que cualquier otro país del mundo puede también ser víctima de la prepotencia imperial no quieres meterte en el carril así lo interpretan no quieres obedecer las órdenes bueno te sanciono te saboteo promuevo la violencia el asesinato selectivo pero desde aquí le decimos a Trump y a sus aliados no podrán con nosotros nosotros estamos comprometidos con la vida porque además en las diversas actividades que hace nuestro partido y que hace nuestro gobierno ahí están los niños ahí están las niñas acompañando siendo testigos de un esfuerzo que sin duda alguna es ejemplar y constituye digamos ejemplos y elementos para que otros pueblos del mundo puedan ratificar que otro mundo es posible así que así lo entendemos no tenemos opciones vamos a dar la batalla y yo estoy segura que con la sabiduría del pueblo y con la lealtad y la capacidad demostrada con creces de nuestro presidente Nicolás Maduro bueno nosotros vamos a lograrlo que va a ser fácil no nunca lo hemos dicho nunca el comandante Chávez nos convocó y nos dijo vamos a hacer una revolución porque eso es fácil no siempre nos alertó sobre los desafíos y nuestro presidente permanentemente también nos habla de que van a haber obstáculos denuncia los saboteos pero al calor de la denuncia siempre ratifica el camino el rumbo el rumbo es el socialismo el rumbo es el socialismo bolivariano que además es construcción heroica del pueblo a partir de nuestras realidades y sustentando el modelo en nuestras riquezas es un derecho irrenunciable que tenemos los venezolanos bueno a partir de estas sanciones y del bloqueo digamos poner nuestras riquezas nuestros minerales para que sean garantía de una nueva moneda en este caso la criptomoneda del petro bueno eso ha despertado el interés en el mundo ha levantado el interés de los inversionistas nuestro vicepresidente Tarek permanentemente da las buenas nuevas pero también ha desatado la furia del imperio que saben que bueno de darse de concretarse como de efecto se va a concretar esta alternativa bueno vamos a lograr superar esta adversidad y en base a las alianzas como siempre y aquí hay que agradecer el esfuerzo de nuestra dirección política encabezada para esta misión por el profesor Aristóbulo Isturi que de manera laboriosa horas ha dedicado bueno a la conversa al debate al acuerdo con nuestros partidos hermanos hoy podemos decir la gran mayoría de los partidos del gran polo patriótico van en alianza con el partido socialista unido de Venezuela sin embargo hasta hoy tenemos la situación de candidatos que se inscribieron en su legítimo derecho del PPT y del PSB son partidos de la revolución y nosotros en mesa bueno los reconocemos nosotros siempre vamos a apostar a la alianza perfecta pero también entendemos que las elecciones tienen sus particularidades y sabemos que ninguna de estas circunstancias va a evitar que la victoria al 9 de diciembre sea de los patriotas vamos a tener en esas cámaras municipales que son estructuras de apoyo a los gobiernos municipales pero sobre todo estructuras de apoyo para nuestro pueblo sobre todo en estos tiempos de dificultad hombres y mujeres a vista hombres y mujeres patriotas que del partido socialista de nueva venezuela en alianza con otros partidos o de estos dos partidos van a acompañar al presidente indudablemente en el tránsito de este programa de recuperación crecimiento y prosperidad así que aprovecho la pregunta también para en nombre de nuestra dirección mandar un mensaje solidario fraterno y amoroso a todos los partidos revolucionarios que hacen vida en la patria de Bolívar la segunda pregunta la efectúa son Cirel Luna Acosta por Unión Radio declaraciones que escuchábamos a esta hora en vivo y directo del proyecto de Caracas Margot Godoy integrante de la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela datos destacados en todo lo que ha sido este recorrido en primera instancia se suma a las condolencias enviadas a los familiares de los tres sargentos asesinados por grupos paramilitares en el estado de Amazonas condenaron toda la presencia paramilitar en nuestro país promovida desde Colombia en el ambiente electoral dijo que Julio León Heredia va a comandar la dirección nacional en torno a lo que va a ser la campaña del próximo 9 de diciembre dijo que ya está todo listo la maquinaria para el 22 de noviembre de manera oficial iniciar la campaña y también dijo la invitación para toda esta semana a la Feria Internacional del Libro 2019 que de manera inédita se va a estar realizando en los espacios abiertos del casco histórico y de igual manera todo lo que va a ser el desarrollo de una movilización frente a Fede Cámaras encabezado por el pueblo venezolano ante la remitida económica de factores externos e internos que hacen vida en lo que es el panorama económico todo esto lo vamos a estar resumiendo en los próximos contactos a través de esta la mejor pantalla del planeta la de venezolana de televisión despedimos este contacto en directo pasen todas y todos un feliz lunes un feliz lunes un feliz lunes Gracias.